Bienvenidos a la entrevista en Deutsche Vélez, soy Johan Ramírez. Estados Unidos ha decidido reconocer la victoria electoral del candidato opositor Edmundo González Urrutia, quien de acuerdo con Washington habría obtenido una victoria clara en las elecciones celebradas en Venezuela el pasado 28 de julio. La oposición asegura que González obtuvo cerca del 70% de los votos, pero la autoridad electoral controlada por el oficialismo proclamó la reelección de Nicolás Maduro. Desde que se celebraron esos comicios se han multiplicado las críticas de la comunidad internacional que cuestiona la transparencia del proceso. A eso se suma un documento publicado esta semana por el Centro Cárter, una de las pocas organizaciones que pudo observar las elecciones en calidad de veedor. El texto, que enumera decenas de irregularidades, asegura que las elecciones del domingo pasado no fueron democráticas. Y para conversar sobre las controversias que envuelven esta reelección de Nicolás Maduro en Venezuela, recibimos hoy en el programa al señor Patricio Vallados, subjefe de la misión en Venezuela, precisamente del Centro Cárter. Señor Vallados, bienvenido al programa. Muchas gracias por tenernos. Muy amable. Señor Vallados, ustedes han dicho que la elección presidencial en Venezuela no puede ser considerada como democrática. Le pido por favor que nos haga un resumen de las irregularidades más importantes que observaron y que los llevan a estas conclusiones. Con mucho gusto. Comenzaría por señalar que el Centro Cárter fue invitado por la autoridad electoral venezolana, por el Consejo Nacional Electoral, para hacer una observación de estos comicios presidenciales que se llevaron a cabo el 28 de julio. El Centro Cárter desplegó una misión de 17 especialistas de más de 11 países, que estuvimos un poco más de un mes en el terreno, en Caracas, en tres provincias. Y a partir de ahí hicimos una serie de entrevistas con todo el espectro político, la oposición, el gobierno, las autoridades, académicos, organizaciones de la sociedad civil, etcétera, para poder conocer con profundidad las condiciones en que se dieron estos comicios. Y desgraciadamente lo que nos encontramos fue que hubo irregularidades graves que no alcanzan los estándares internacionales en temas como el registro de personas para votar, tanto en Venezuela como en el extranjero, la posibilidad de que la gente se registrara para eventualmente ejercer su voto, el tema del registro de candidaturas, la calidad de la contienda electoral, es decir, las campañas las encontramos en un terreno de inequidad, en una cancha no pareja para todos los contendientes, siendo la campaña del oficialismo mucho más presente, con mayor cobertura mediática, tanto en noticieros como en general, informativamente. Y finalmente lo que ocurrió el domingo en la noche, que ocurre todavía ahora, porque todavía no tenemos resultados mesa por mesa de la elección. Eso es un apretado resumen de lo que encontramos. Usted hablaba justamente de esa diáspora, de esos venezolanos en el extranjero que no pudieron votar. Hay más de 5 millones de venezolanos en el extranjero aptos para votar, de los cuales solamente 60 mil estaban registrados, que realmente podían votar. Señor Vallados, ¿ustedes pudieron entrar a la sala de totalización del Consejo Nacional Electoral, donde recibían los datos de los centros de votación? El Centro Cárter no fue invitado a la sala de totalización. Esto, precisamente lo que es relativamente público, donde están testigos de los partidos políticos, es una sala de recepción. Es decir, se podía observar cómo llegaban los paquetes de datos de las distintas mesas en todo el país, pero hay otra sala en donde ya se sabe el sentido del voto de las personas, se totaliza la votación, que eso no fue, el cárter no fue invitado a testiguar. Y si la elección, como ustedes dicen en el documento, no fue de carácter democrático, entonces, ¿qué tipo de elección fue? Bueno, fue una elección en donde justo no se cumplieron con estos estándares internacionales. Y mire, son estándares que tampoco es muy complejo tenerlos. Uno de los principios fundamentales de cualquier elección es la transparencia. El CNE dio un resultado el domingo en la voz de su presidente, el señor Elvis Amoroso, en donde dijo que con el 80% de las actas, de las mesas, se daba tal resultado. El tema es que los venezolanos no conocen el desagregado de ese 80% que la autoridad electoral señala tener. Entonces, no existe transparencia en el proceso. Señaló la autoridad también que fueron sujetos de un hackeo. No existe alguna evidencia de la autoridad. La autoridad no ha enseñado evidencia alguna de lo que ocurrió este hackeo. Y en fin, entonces, la opacidad no es compatible con la democracia. La otra cuestión es la certeza. El CNE, un día después de dar a conocer los resultados, hizo una proclamación a la candidatura del candidato Nicolás Maduro. Esto lo hizo sin que sepamos que contó el 100% de la votación. No es compatible que diga que únicamente tiene el 80% con el declarar a alguien ganador, porque en democracia se cuentan todos y cada uno de los votos y se escucha la opinión de todas y cada una de las personas inscritas. Entonces, al no haber claridad sobre esto, pues la certeza en el proceso electoral se ve muy disminuida y entonces no podemos hablar de una elección democrática. Señor Vallados, y le pido, hagamos un ejercicio. Si yo le preguntara que califique del 1 al 10, siendo 10 el más creíble, ¿cómo calificaría usted los resultados ofrecidos por la autoridad electoral venezolana que, habiendo computado, como decía usted, ese 80% le da a Nicolás Maduro la victoria con 51% de los votos? Sí, lo que le diría es que el centro cárter no hace calificaciones del 1 al 10, sino hace calificaciones de pasa y no pasa. Y en este caso, lo que concluimos nosotros es que no pasa los estándares internacionales. Y por el otro lado, la oposición ha difundido también unos resultados. Una página web opositora que desglosa el conteo por estado, por municipio, por sector, por centro de votación y que le da la victoria a Edmundo González con 70% de los votos. ¿Le parecen creíbles esas cifras que ofrece la oposición? Bien, el centro cárter está analizando esos resultados, pero aquí lo más importante es que no es la obligación de la oposición dar a conocer las actas de las mesas. No ese es su papel. El papel es de la autoridad electoral y precisamente por eso es muy grave que ya prácticamente cinco días de que los buenos solanos fueron a votar, no tengamos eso. Y lo peor es que la autoridad sí cuenta, según lo dijo, con los resultados de esas mesas. Entonces nos parece indispensable que pueda la autoridad hacerlo para que se puedan confrontar no solo con los datos que tiene la oposición, sino con las decenas de miles de ciudadanos que pudieron atestiguar el resultado en su mesa el día de la elección. Fíjense que en Venezuela hay una cuestión que se llama verificación ciudadana y entonces en más del 50% de las mesas se hace un sorteo y entonces se hace el conteo manual de los votos porque en Venezuela la máquina arroja un comprobante físico. Así se hace y entonces tenemos que en cada mesa pudo haber ciudadanos de a pie pudiendo darse cuenta de cuáles fueron los resultados. Mientras el CNE no dé a conocer eso, no tenemos contra qué contrastar. No obstante, lo que sí le puedo decir es que de la muestra que hemos analizado de la oposición reúnen los requisitos porque estas actas o estos chorizos como les llaman los venezolanos, tienen una serie de cuestiones técnicas que son muy difíciles de manipular. Es decir, tienen unos hashes que viene un código alfanumérico donde vienen que se dio por una máquina válida con un programa válido, la fecha, etcétera, etcétera. Entonces no tenemos elementos para desestimar esta información. Interesantísimo esto que nos dice el señor Vallados y justamente se ha comunicado el CNE con ustedes, las autoridades electorales de Venezuela. ¿Le han dicho la razón por la cual aún no publican las actas detalladas de los comicios? No tenemos información al respecto de parte del CNE y lo más preocupante yo creo es que en los propios estándares venezolanos esto ya se hubiera dado. Es decir, el CNE ha sido capaz de dar información oportuna a unas horas, a un día concluida la jornada electoral y entonces bajo sus propios estándares pues ya tendríamos que tener esta información que desgraciadamente no tenemos y no tenemos razones para de parte de la autoridad para que no se hayan dado a conocer. Aparentemente en unos minutos, en unas horas va a haber un anuncio, pero también la autoridad electoral el día de ayer iba a dar un anuncio que se canceló. Entonces justo lo que no se puede tener de una autoridad electoral es esta falta de certeza porque pues lo que hace es que se genera una desconfianza sobre el proceso que pues es una pena de muerte casi casi en términos electorales. Las elecciones están para ser creíbles por todos los actores involucrados. Señor Vallados, la Fiscalía venezolana denunció, usted lo decía antes, un intento de hackeo al sistema electoral. Ustedes siguieron de cerca este proceso. ¿Ocurrió ese hackeo? ¿Vieron esa noche que algo estaba sucediendo fuera de lo normal? No tenemos elementos para conocer de algún hackeo. La autoridad electoral no nos ha adelantado evidencias de ese posible hackeo. Existen y se han publicado en distintos portales evidencias de que la actividad de Internet en Venezuela en esa noche no fue más allá de lo normal. No hubo un denial of service que pudiera demostrar este hackeo. Y por el otro lado, la autoridad electoral lo que sí nos dijo es que las transmisiones, la comunicación entre cada una de las mesas y Caracas y el centro de cómputo en Caracas se iba a dar por un canal dedicado. Es decir, que no estaba abierto al público en general, con lo cual un ataque vía Internet es prácticamente imposible porque ellos lo que tenían eran vías dedicadas únicamente para la transmisión de la data del Consejo Nacional Electoral y eso unos días antes de la elección lo ofreció la autoridad como una de las salvaguardas y uno de los mayores fortalezas del sistema. Efectivamente, la empresa prestadora del servicio de Internet había dicho en Venezuela justamente esa semana antes que el sistema estaba blindado, que no había posibilidad de hackeo. Pero ¿cree usted, señor Vallados, como denuncia la oposición venezolana que estamos ante el mayor fraude de la historia electoral de América Latina? Y se lo pregunto porque en mis notas tengo que ustedes han observado como centro cárter 124 elecciones en 43 países. ¿Estamos ante un fraude realmente de esta magnitud, como dice la oposición? Bien, para el centro cárter lo que estamos es frente a una elección que claramente no cumplió con estos parámetros y estándares internacionales. Es una elección que no puede considerarse como democrática. Esa es la valoración que hemos hecho hasta ahora. Por otro lado, la Unión Africana, presente también en los comicios en calidad de observador, calificó la jornada del domingo como un exitoso ejercicio democrático y reconoció la victoria de Nicolás Maduro. Lo mismo hizo el gobierno de Bolivia. El presidente Lula de Brasil dijo que había sido un proceso normal y tranquilo. ¿Qué piensan ustedes de estas afirmaciones? Bien, el centro cárter respeta el derecho de cada quien a emitir las opiniones que considera adecuadas. Nuestra opinión está basada, sin embargo, en 30 días en terreno, en el expertise de expertos de 11 países y en una metodología que ha sido probada en más de 100 elecciones alrededor, a lo largo y ancho del mundo. Entonces, nosotros estuvimos en el campo, a diferencia de las organizaciones que usted señala y los países, estuvimos en el campo por más de un mes y entonces tenemos de primera mano el conocimiento que nos hace concluir lo que hicimos. Dicho sea de paso, la jornada electoral nosotros la encontramos pacífica y con una participación masiva. Eso me parece que no hay controversia alguna, pero lo cierto es que el proceso electoral en general no cumplió con estos estándares. También resalta esta declaración del presidente brasileño con la petición de su gobierno junto con gobiernos de otros países para precisamente transparentar ese proceso y dar a conocer los resultados de mesa por mesa que se han dado en los últimos días. Señor Vallados, debo confesarle que mucha gente que verá esta entrevista seguramente va a pensar que el Centro Carter hace estos comunicados por su posición política. Es una institución estadounidense financiada en parte por subvenciones gubernamentales. ¿Qué le dice usted a esas personas que podrían cuestionar la independencia de la organización que usted representa? Mire, Johan, yo lo que le podría decir es que el Centro Carter tiene este track record a lo largo del mundo que está sujeto a la verificación de cualquier persona. Y déjeme contarle algo. En 2021 el Centro Carter fue invitado por el Consejo Nacional Electoral para observar las elecciones que hubo en ese país. La conclusión del Centro Carter en esa elección fue la misma que se dio el día de hoy. El Centro Carter señaló que no se cumplieron los estándares democráticos en buena parte de las actividades del proceso del 2021. Es decir, entonces no es la primera vez que se hace. Y no obstante, el CNE, por la buena fama o por el reconocimiento que tiene el propio Centro, nos volvió a invitar en 2024. Entonces, la verdad es que la historia del Centro habla por sí misma, más allá de las especulaciones que pudiera darte por el origen y la nacionalidad de esta organización no gubernamental. Y mi última pregunta, señor Vallados. ¿Es posible todavía salvar esta elección presidencial en Venezuela y llegar a un resultado transparente? ¿Cuál es la solución para casos como estos? Bien, Johan, es posible. Creo que todavía estamos frente a una posibilidad relativamente pequeña, que es que la autoridad electoral vea a conocer finalmente cuáles son los resultados de mesa por mesa, que esos resultados coincidan con los que hemos estado viendo por parte de la oposición y entonces todas las partes puedan llegar a un acuerdo de quién salió victorioso en la realidad, cuál fue la voluntad de los venezolanos. De no ser así, la verdad es que no es posible poder conocer en realidad qué es lo que pasó y en esos casos no puede tener consecuencias una elección que no tiene certezas, no puede generar mandatos legítimos una elección que no fue certeza. Elecciones en Venezuela para el régimen de Nicolás Maduro, su reelección y un triunfo más del chavismo para la oposición, el mayor fraude electoral de la historia en América Latina. Lo conversábamos hoy con el señor Patricio Vallados, su jefe de la misión de Venezuela en Venezuela, del Centro Cárter. Señor Vallados, muchísimas gracias por esta entrevista y hasta la próxima. Muchas gracias, Johan. Hasta luego. Gracias.